La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, anunció que fiscalizarán el precio del pasaje en Caracas y reordenarán toda la movilidad. Esto en acuerdo con los transportistas y el metro. Farías destacó que se mantienen reuniones con el Ministerio de Transporte y los choferes para tratar el problema de los repuestos y las tarifas del pasaje. No son todos, pero hay un grupo de personas que tienen líneas de transporte y que en determinadas horas de la tarde, sobre todo en las horas pico, las recogen para crear la crisis y luego quedar como grandes salvadores cuando llegan con los transportes, pero cobran lo que les da la gana. Ahí estamos ahorita desarrollando un plan con la policía de Caracas en las horas pico para hacer el control y fiscalización del tema de la cola y del precio. Adelantó que también sostendrán reuniones con los trabajadores del metro de Caracas. Se trata de reordenar nuevamente todo lo que tiene que ver con la movilidad y hay uno de los acuerdos de la campaña, es con el equipo del metro de Caracas, sentarnos y eso va a ser el tema de la próxima reunión del Estado Mayor de Caracas, el tema del transporte y la movilidad en Caracas. Sostuvo que durante su gestión también dará prioridad a la reparación de calles y limpieza de las 365 quebradas y torrenteras, además de la recolección de basura.